Un cantito a la mano Me voy a poner como mi verso ¿Para qué? Que ya me conocen Para que tu amiga no me tiren entonces Porque el problema es que son más de las doce Y no estoy imaginando que me estén todas las voces Que tu padre sí te guía en su cartera que dice yo Y ama cuando quiere calor Los otros días la llena al mall Hoy sin contarle nada Solo el truco encima en el probador Me la puso muy fácil Si el truco conocí, ya me conociera Y me la puso muy fácil